Pues Charis desde el principio estuvo colaborando en la puesta en marcha del festival con la imagen, el logotipo que nos ha acompañado durante todos estos años, luego también se hizo un nuevo restyling cuando se cumplieron los 20 años del festival, pero curiosamente había participado en las exposiciones, había hecho muchas cosas para el festival, pero curiosamente todavía no había hecho un cartel para el Festival Internacional de la Mar de Músicas y por eso digo que ya tocaba y en este caso ha elegido una edición que creo que como ahora nos contará encaja bastante con su trabajo y con la línea que ha ido desarrollando, con sus viajes, con sus visitas, con sus creaciones, con sus inspiraciones y es fabuloso como todo lo que hace el artista creador cartagenero Ángel Mateo Charis. Yo creo que es muy importante apoyarnos en las ediciones actuales en lo mucho y bueno que tiene nuestra ciudad, tenemos afortunadamente artistas internacionales de mucho prestigio, como digo han siempre sido embajadores de nuestro festival y este año pues doblemente agradecidos a Charis por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha colaborado y por todo lo que siempre ha mejorado en el ámbito del festival, de las diferentes ediciones pero también ahora participando activamente. Bueno pues yo quería agradecer a la Mar de Músicas que me haya invitado a hacer esto, porque digamos que está unido con mi historia personal, de hecho este estudio se inauguró con una visión previa de una exposición que tuve en el 2001 creo que fue con motivo de Mali, del año de Mali, o sea que hubo una fiesta aquí con Salis Keita y con toda la gente de la Mar de Músicas y tal, o sea que está unido mucho a mi historia y de hecho los primeros años las imágenes gráficas, la imagen gráfica del festival la hice junto a Gerardo Benninger que estuvo todos esos primeros años y el logotipo que sigue estando y de hecho participa en exposiciones y de paso he aprovechado para hacer unos homenajes a artistas que a mí me gustan, que han influido mucho en mi obra que son canadienses como Lauren Harris que es un pintor de los años 20-30 del grupo de los 7 de paisajistas canadienses con esa montaña y esa nube, ese tipo de iconografía un poco art deco, así, de hecho la nube está cogida exactamente de un cuadro, solo la nube, el otro es que alude directamente, luego la tienda esta que es Clyde Fans, que es ventilador Clyde, que es una alusión a Seth, que es un dibujante de cómic maravilloso de Canadá y que yo admiro mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.